Bueno, Jorge, buen día. Un gusto estar aquí en Buenos Aires. ¿Cómo ha arrancado este fin de semana? Bueno, buen día. Todo bien por ahora. Estamos acá con el auto de Oscar Sánchez. Tuvimos una situación un poquito enredada en el día de ayer, así que intentando mejorarla hoy. Y bueno, un nuevo proyecto, así que vamos a ver cómo sale. ¿Cuál es la temporada, lo que resta del año con Sánchez en TC Pista? Sí, o sea, con los autos de Michelli, con un Ford que corría bueno, que va a estar parado por esta carrera, así que estamos intentando buscar piloto. Y bueno, con Oscar Sánchez sí vamos a estar por lo que resta del año. ¿Es un contacto para el FAV? ¿Algún piloto ha estado en contacto para subirse a esa máquina? Está manejando Michelli alguna alternativa, lo que pasa es que hoy para el TC está muy complicado el tema Ford y encima reunir el presupuesto que se pretende para hacer las cosas bien. ¿Con asesoramiento de siempre, con los motores de siempre en los autos? Sí, 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 con asesoramiento de Alberto Canapino en el chasis y con los motores de Rod y Agud. ¿Algún otro proyecto en el taller? ¿Algún auto por construir, por modificar? Por ahora no, por ahora hemos trabajado mucho en lo que es construcción, en el receso del año, bueno, por ahora autos nuevos y eso todavía no hay nada concreto para hacer. ¿Te vas a abocar de firme entonces al equipo en este caso y no a la construcción? Por ahora sí, por ahora estamos abocados al equipo porque trabajo de construcción, o sea, autos nuevos por ahora no hay. Firme en el recife, con chicos de recife, bueno, con ser de allí. Todo, en el recife a morir y con toda la gente de recife. Muchas gracias, buen fin de semana. Bueno, gracias igualmente para todos.